Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor Gracias Señor por permitirnos este rato de oración Aun en la distancia corazón a corazón con tu presencia en el Sagrario Gracias porque a través de estos medios podemos vincularnos profundamente con ti Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Señor Jesús Hoy nuestro corazón se centra en el tuyo Porque sabemos que allí conseguiremos alivio Sabemos que allí conseguiremos descanso Señor, tú sabes que hoy estamos necesitando De tu sosiego, de tu paz Estamos necesitando de tu fortaleza Estamos necesitando de tu sanación Señor Jesús En este rato de adoración Nosotros queremos dejarte todo lo que somos Para que sigas transformándonos Para que sigas haciéndonos tuyos Yo te invito hermano, hermana Que también te unes a este rato de oración Mediante la difusión De esta iniciativa Que te dejes llevar Por la presencia del Espíritu Allí en tu hogar donde has invocado a Jesús sacramentado Déjale tu corazón Deja todo lo que estás haciendo en este momento Y céntrate en la presencia de Jesús Él quiere tomar todo lo que te agobia Él quiere darte más riqueza Él quiere fortalecerte Él está abriendo su corazón para tu vida Abre tu alma Deja todo ante Él Él toma cada uno de los acontecimientos de tu vida Él está aquí en este momento Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Unamos nuestra voz a los cantares Del coro celestial Dios está aquí Al Dios de los altares Le salabemos Con gozo angelical Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Los que buscáis solas en vuestras penas Y alivio en el dolor Dios está aquí Y vierte a manos llenas los tesoros De divina al dulzor Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Cielos y tierra Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Dios del amor Oh rara caridad y real fineza Oh dulce memorial Dios está aquí Con toda su riqueza Con su cuerpo Y sangre divina Y sangre divina Gloria a Cristo Jesús Cielos y tierra Bendecida al Señor Bendecida al Señor Honor y gloria a ti Bendecida al Señor Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Hoy es día de Nuestra Señora del Monte Carmelo Y su devoción nos conecta Una vez más con el recuerdo de tu gran regalo Señor de su maternidad Pero también nos conecta con nuestros familiares difuntos Pues una de las promesas que a ella le has confiado Es la liberación de ellos del purgatorio Hoy Señor nosotros queremos pedirte por ellos Sabemos que ellos también te piden por nosotros Toma nuestra adoración Toma todo lo que somos Señor Toma esta ofrenda de tiempo en favor de cada uno de ellos Señor Jesús De alguna manera ellos también son parte de este camino de amistad contigo en nuestra vida Ellos también nos enseñaron el valor de la fe Ellos también nos enseñaron la grandeza de tu amor Mira Señor lo que hicieron en vida Mira también nuestras oraciones Mira nuestros ofrecimientos Y llévalos a tu banquete en el cielo Yo te invito a que en este rato de oración También pienses en tus seres queridos difuntos Y te comprometas de ahora en adelante Ofrecer algo semanalmente por ellos La oración por los difuntos Es una obra de misericordia espiritual Y es tan importante Expresa la unión que hay entre todos los bautizados Y que no se rompe ni siquiera con la muerte Y allí en esa comunión El bien de uno favorece al bien de otros El bien que ellos hicieron Ha favorecido grandemente a nuestra vida Ahora el bien que podamos hacer en esta vida Favorecerá a ellos Pero también hacen falta muchos sacrificios Porque hay cosas que sucedieron en sus vidas Que hoy pues les tiene purificando en el purgatorio Sin embargo el Señor mire esa comunión Y también toma esos pequeños sacrificios Que hacen nuestros familiares en vida En favor por los difuntos Piensa en algo que quieras ofrecerle al Señor de ahora en adelante Por el bien de las almas del purgatorio Por el bien de tus seres queridos difuntos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo No soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Tú nos dijiste que la muerte No es el final del camino Que aunque morimos no somos Carne de un ciego destino Tú nos hiciste Tuyos somos Nuestro destino es Vivir Siendo felices contigo Sin padecer ni morir Siendo felices contigo Sin padecer ni morir Cuando la pena No se alcanza Por un hermano perdido Cuando el adiós dolorido Busca en la fe Su esperanza En tu palabra Confiamos Con la certeza Que tú Ya le has devuelto A la vida Ya le has llevado A la luz Ya le has devuelto A la vida Ya le has llevado A la luz Ya le has llevado Ya le has devuelto A la vida Ya le has llevado A la luz Ya le has llevado Ya le has llevado La luz Así es Señor Tú eres el camino Tú eres la resurrección Tú eres la vida Por eso confiamos también Que en este rato De oración Aún en la distancia Pero conectados A ti en el sagrario Estás derramando Bendiciones en favor De nuestros fieles difuntos Gracias Señor Por cada uno de ellos Gracias Porque a través de ellos Te hiciste presente En nuestra vida En muchos momentos De dificultad Hoy Señor Nuestros corazones Se unen con ellos Para adorarte Para alabarte Para glorificarte Porque a pesar de los errores Muy en el fondo Yace el deseo ardiente De encontrarnos cara a cara Contigo Cuando termine nuestro paso Por esta vida Tú Señor Eres el fin de toda vida Pero Muchas cosas En diversas ocasiones Nos hacen olvidar Este horizonte Tan magnífico Señor Jesús Ven sobre nosotros hoy Ven sobre nuestra mente Sobre nuestra alma Sobre nuestro corazón Sobre nuestros cuerpos Ven Señor Ven Aquí nos tienes Queremos vivir para ti Queremos vivir adorándote En espíritu y verdad Cada vez que te recibo Señor Algo grande Pasa en mí Cada vez que estoy contigo Mi Dios Me acerco un poco más a ti Porque en la hostia estás Mi Jesús de verdad Estoy a un paso del cielo a ti Estoy a un paso del cielo a ti De tanto amor Te entregarás En la cruz y en el altar Tu cuerpo está Tu sangre da Tu alma y tu divinidad Todo Dios escondido en un pan Cada vez que te recibo Cada vez que te recibo Algo grande Pasa en mí Cada vez que estoy contigo Mi Dios Me acerco un poco más a ti Porque en la hostia estás Porque en la hostia estás Mi Jesús de verdad Estoy a un paso del cielo a ti Estoy a un paso del cielo a ti Al comulgar Me abrazaré Jesús en santa trinidad Me inundará Me amará Con su alma y su divinidad Todo Dios para mí en un pan Cada vez que te recibo Cada vez que te recibo Algo grande Pasa en mí Cada vez que estoy contigo Mi Dios Me acerco un poco más a ti Porque en la hostia estás Mi Jesús de verdad Mi Jesús de verdad Estoy a un paso del cielo aquí Estoy a un paso del cielo aquí Estoy a un paso del cielo así Bendito y alabado sea Jesús Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea por siempre bendito y alabado Gracias Señor por estos minutos de oración Gracias por este día que nos has regalado Gracias por el inmenso don de tu santísima madre como nuestra madre Y además por confiarle a ella la liberación de las almas del purgatorio Señor Jesús Aquí estamos cada uno de nosotros En nombre de nuestras familias En nombre de nuestros amigos En nombre de aquellos que nos han pedido oración Señor Jesús Desde el sagrario estás irradiando tu misericordia Estás irradiando tu amor Estás irradiando tu bondad También queremos pedirte por tus sacerdotes Por tus consagradas y consagrados Que en este tiempo de pandemia Han tenido que reinventarse Y muchos de ellos también experimentan la frustración Porque todo esto les ha trastocado Su manera usual de evangelizar De llevar la vida Pero tú eres más grande que cualquier dificultad Señor Aviva en sus corazones El deseo de servirte Aviva en sus corazones El deseo de amarte haciendo el bien a los demás Dales tu consuelo Dales Señor tu fortaleza Dales tu sabiduría Dales tu perseverancia Señor Gracias por ellos Gracias por aquellas personas que has puesto en nuestro camino Para transmitirnos tu gracia A los sacerdotes que nos han confesado A aquellos que nos bautizaron A aquellos que nos han escuchado A las religiosas y religiosos que nos han dado una palabra de aliento Gracias Señor por cada una de las comunidades En las que tú has regado la semilla de nuestra fe Señor Jesús Una vez más proclamamos tu grandeza Proclamamos la infinitud de tu amor Aquí estamos Señor con nuestros errores Pero sobre todo confiados en que nos has amado primero Bendito y alabado seas tu Señor Bendito seas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Y sentir tu mirada sobre mi recostada Y saber que no tengo que cambiarme con nada Y saber que a tus ojos ya mi suerte está echada Ese es tu amor Y saber que me entregas ese amor desde dentro Y saber que tu brazo no ha fallado un momento Y saber que eres tú quien apura este encuentro Ese es tu amor Descubrirme en tinieblas tras una barricada Diciéndome mil veces que para ti soy nada Y mirar a través del cristal de mi llanto Que esta vez como antes Me estás queriendo tanto Y mirarme los brazos ociosos y cansados Y mis pasos ambiguos y mi verbo pesado Sorprenderme de pronto por tu aliento arropado Ese es tu amor Y tener que reírme de mis tantas promesas Y sentir que me obligas a empinar la cabeza Descubrir que no pude comprar tanta belleza Ese es tu amor Encontrarme de nuevo desconfiado ilegal Fabricando razones para no ver tu mano Y mirar a través del cristal de mi llanto Que esta vez como antes Me estás queriendo tanto Me estás queriendo tanto Me estás queriendo tanto Y manchada y manchada Y manchada Y sufrir los recuerdos de mi vida pasada Y sentir y diluirse mi culpa en tu mirada Ese es tu amor Y encontrarme de nuevo Y encontrarme de nuevo Y a ti Y a ti Madre de la Eucaristía La bendición La bendición del Señor San José Sobre cada uno de los días Sobre cada uno de los días de nuestra vida De nuestra semana En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Viva Jesús Sacramentado Viva Jesús Sacramentado Viva y de todos sea amado Flor del Carmelo Estrella del Mar Siguiendo tu camino es más fácil llegar Flor del Carmelo Estrella del Mar Estrella del Mar Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo Estrella del Mar Eres nuestra bandera Y eres reina en tu humildad A Puerto Seguro Siempre nos llevará A Cristo el Amado A Cristo el Amado Que echó vida en su bondad A Él acudimos Si podemos confiar Que los hijos de esta madre El cielo alcanzará Flor del Carmelo Estrella del Mar Siguiendo tu camino es más fácil llegar Flor del Carmelo Estrella del Mar Estrella del Mar Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo Estrella del Mar Estrella del Mar Estrella del Mar Eres nuestra bandera Y eres reina en tu humildad María María la nube Que al cielo hizo temblar El cielo hizo temblar Hoy no sabes Tanto para en él descansar A ella entregamos La patria y el hogar Que no se olvida nunca Su misión materna Flor del Carmelo Flor del Carmelo Estrella del Mar Estrella del Mar Siguiendo tu camino es más fácil llegar Flor del Carmelo Virgen del Carmelo Estrella del Mar Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo Estrella del Mar Eres nuestra bandera Y eres reina en tu humildad Impreso en el pecho Como marca familiar El escapulario El escapulario Nos protege del mar Así vamos confiados Luz en la oscuridad Somos hijos de María Portadores de su paz Flor del Carmelo Flor del Carmelo Estrella del Mar Eres nuestra bandera Eres reina en tu humildad Eres nuestra bandera Y eres reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Luz en la paz Luz en la paz